Le pido a Dios que nunca sobras como yo Que no se apaguen los luceros de tu vida Le pido a Dios que nunca sobras como yo Que no se apaguen los luceros de tu vida Que nunca muera de tan bien tu dolor A mi guitarra me acerqué para cantarte Pues ya sus cuerdas no quisieron responder Es que no creen que estoy loco por besarte Y si me muero yo jamás iré a buscarte Te quiero mucho pero que le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente no me juro ¿Cómo dicen? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pues tú pusiste entre los dos un fuerte muro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!